¡Hola! ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mi Otro Beat, que como pueden ver en el tema, hoy vamos a hablar de algo controversial, que no sabía muy bien cómo abordarlo, pero era un tema que tenía pensado desde la primera temporada, que lo quería platicar, pero dije, ok, creo que hay otros temas los cuales quiero dejar un poquito más claros, cuál es mi postura, que entiendan un poquito cuál es la intención del podcast, y ya después hablar de ese tema para que no se malinterprete, porque es un tema complicado, es un tema difícil, que nos han metido una idea en la cabeza, la realidad puede que sea otra, y aún así, yo no tengo la verdad absoluta, yo simplemente les vengo a platicar aquí lo que a mí me ha tocado experimentar, lo que yo he visto, lo que yo he escuchado, lo que yo conozco, y pues de cierta manera darles mi panorama, mi punto de vista, para que hagan un balance entre lo que saben ustedes, lo que yo les estoy diciendo, y que puedan ustedes ser un poquito como más conscientes del mundo real y lo que está pasando, porque las drogas es un mundo complicado, es un tema difícil, pero está más cercano, está más cerca de lo que nos imaginamos. A mí me impresionó la primera vez que llegué a ver contacto con las drogas, lo fácil que era, lo cercano que estaba, lo de, la verdad, el acceso tan fácil que puedes llegar a tener a las drogas, es impresionante como tú lo ves como algo muy lejano, algo como de un mundo medio como oscuro, malo, alejado, cuál, está al lado de ti, la persona que está sentada al lado de ti, puede ser tu entrada al mundo de las drogas si tú no tienes ni idea. Entonces, les quiero decir como algunas cosas que yo me he dado cuenta de la realidad, las cosas que te dicen, cómo creciste cuando eras chiquito con una mentalidad, ahorita cuál es la cosa, para que ustedes se den cuenta que hay cosas las cuales están mal informadas, estamos mal informados, pero hay otras cosas las cuales sí se tiene que tener cuidado aquí. Ok, entonces, este episodio del podcast ya lo había estado grabando y de repente, pum, me di cuenta que la cámara, algo pasó que dejó de grabar y en eso volteó y no estaba grabando en la compu, entonces, pues qué bueno, miren, por algo pasan las cosas. Pero bueno, empecemos por como la idea básica de las drogas, ok, que creo yo que de repente tenemos una idea de que las drogas malas, 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 todos nos cerramos a la idea y las satanizamos muchísimo en nuestra educación, en nuestra cultura, y creo que está bien, porque de cierta manera nos pusieron como un límite de decirnos, wey, esto no está chido, aguas, mejor te lo pintamos como súper mal para que no vayas a caer, no hay necesidad de que caigas ahí. El problema de cuando satanizamos algo tan cañón y cuando de cierta manera decimos las cosas no completas o la información no viene del todo real, pues encontramos fallas y si alguien ya experimentará algo y se da cuenta que no es tal cual como se lo pintaron, va a empezar a probar más cosas, porque es como de ok, a mí me dijeron que yo por una vez probar esta droga, yo me iba a ser súper adicto. La probé, no me pasó nada, llevo seis meses sin probarla y wey, se me antojó otra vez, la voy a probar. Entonces, ese tipo de cosas como que dicen, ay, pues ya probé esta, voy a probar otra, me ofrecen otra, ah, pues a ver qué tal, me ofrecen otra, wey, pues a ver qué tal. Y en una de esas puede ser que si te topes con una, que sí sea mal y que sí sea de las que te hacen adicto al momento y de las cuales ya no puedas salir. El mundo de las drogas no nos pintan tan horrible nada más por ser así. Sí llega un punto en el cual el mundo de las drogas se puede poner muy, muy feo. Entonces, les digo, en este episodio quería hablar de este tema porque hay cosas que a mí me hubiera gustado haber sabido, haber conocido desde antes y que creo que está bien que lo sepamos todos para tener un panorama más claro, más real y que cuando llegue a ti y cuando tengas cerca este punto, tú seas como un poquito más consciente de lo que está pasando y sepas evaluar la situación, ¿ok? Entonces, pues bueno, les digo, yo de chiquito crecí con esta idea, obviamente, todos los mensajes de vive sin drogas, esto, las drogas son malas, es gente fea la que está en el mundo de las drogas. Y de repente das cuenta que no, o sea, llega un wey que tiene drogas y es como de, hola amigos, quiero una droga, yo soy súper buen pedo, yo soy un wey súper buen pedo, y dices, wey, qué pedo, jamás me imaginé que esto iba a ser así. Entonces, que no se dejen apantallar por esta otra imagen que tiene, porque nos la pintaron como una cosa muy fea y de repente puede ser una cosa muy bonita y es como de, ok, qué padre, qué chingón, no se ve tan mal, ¿no? Y no, no son las cosas así. Entonces, pero también hay cosas que nos han pintado muy malas y no están tan mal, ¿ok? Entonces, de repente, pues obviamente por protección hacia nosotros nos pintaron las cosas horribles y de repente es como de, wey, no está tan mal, ¿ok? Hay que tener conciencia que no es blanco, no es negro, hay una escala de grises en todo esto, ¿ok? Hay unas cosas más claritas, otras cosas más oscuras, pero no solamente son dos panoramas, hay una variedad inmensa. Y creo yo también que de repente como que hay ciertas cosas que están muy, este, así, dichas que están mal, muy satanizadas, muy así como marcadas con el tachezote, y hay otras que también son muy malas y no, y ya incluyen temas políticos, temas legales, temas de mil cosas, pero por ejemplo, el tema del alcohol. Yo siento que el alcohol es malísimo. El alcohol le hace daño a tu cuerpo, le hace daño a las personas, le hace muchísimo daño a la sociedad. ¿Cuántas muertes no hay relacionadas al alcohol? No nada más por congestión alcohólica, sino porque no tenemos la conciencia y la gente maneja borracha, hacemos cosas indebidas cuando estamos borrachos porque no tenemos este control del cuerpo. Y al ser legal, como que le tenemos menos miedo porque es como de, wey, pues si voy al antro, voy de fiesta y puedo tomar alcohol, si la puedo comprar en el Oxxo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ¿por qué va a ser tan mala? ¿No? Como que de repente separamos esto y decimos que una cosa es súper mala y la alejamos o tenemos esa idea de que malo, malo, y otras cosas, por el simple hecho de que las tenemos muy fácil el acceso, creemos que no son malas. Y también lo digo, por ejemplo, cosas tan sencillas como la cafeína. La cafeína también puede llegar a ser una droga, te puede llegar a ser adicto, hay comida a la cual te puede llegar a ser adicto, porque la adicción viene como de sustancias químicas que chocan con tu cuerpo y hay gente más propensa a hacerse adicto a ciertas cosas. El cigarro, por ejemplo, el de tabaco, es malísimo, malísimo. ¿Cuánto daño no le hace a tu cuerpo, cáncer, a la sociedad? Qué bueno que ya prohibieron que ya no puedas fumar en espacios cerrados. Ese tipo de detalles como que antes les digo, algún tiempo el alcohol también fue ilegal, pero cuando vieron el potencial que tenía para generar dinero y que si lo legalizaban podría mejorar la cosa, lo legalizaron. ¿Qué es un tema que medio está pasando ahorita con la marihuana? La marihuana un tiempo fue como de no, prohibidísimo, es una droga, te haces adicto y de repente te das cuenta que como droga no es tan mala. Creo que el tema de la adicción es por ahí un punto volátil entre que unos dicen que no se puede hacer adicto, pero otros dicen que sí, ya en ciertas cantidades sí te puedes llegar a ser adicto. Yo no lo sé, pero a mi experiencia yo he visto amigos que sí se han quedado como que medio traumaditos ahí con el viaje y de que empiezan así fumando poquito y de repente ya todo el día están pachecos, todo el día y están así súper fumados y dices, wey, pues tal vez no eres adicto porque la necesites, pero pues todo el pinche día estás pacheco, no veo como mucho la diferencia, ¿no? Pero bueno, la idea es que realmente la marihuana también nos la vendieron muy mal y ahorita están viendo que pues no te hace tanto daño, tienes propiedades curativas, si las separas y esta parte como que te hace medio alucinar, no alucinar como tal, pero hay una parte de la marihuana como que te hace que tu mente como que avance un poquito más y hay otra parte que te relaja, entonces ve que están separando lo del CBD y para que una parte pueda ser en gotitas y solamente te relajes y estés muy bien y es la parte medicinal y otra es la parte de que pues fumes y te vas a volar a canarnia. Entonces, ahorita están viendo que es un negociazo, es un negociazo y están prefiriendo que en lugar de que sea un negocio que se mueva ilegalmente, pues mejor que sea un negocio legal que pague impuestos y así el gobierno se viene beneficiado. Siempre va a funcionar así las cosas de que en cuanto se le dé un beneficio a algo que pueda generar dinero, la cosa se va a hacer mágicamente, algo legal, se va a tener como un control, obviamente porque pues al mover tantas cantidades de dinero les conviene a la gente que está en el poder. Entonces, estamos a nada de que la marihuana ya sea legal y por ahí dicen varios de que no, es que la marihuana es la entrada a drogas más duras. Sí y no, ¿ok? ¿Por qué? Porque les digo, creo que más bien lo que es la entrada a drogas más duras es la desinformación que hay. A nosotros toda la vida nos vendieron de que no, la marihuana mala, mala, mala. De repente vemos que la marihuana no es tan mala, mala, mala. Entonces, por eso es que vamos a probar otras cosas. Yo les puedo decir, hay drogas sintéticas, hay drogas naturales. Yo aquí no soy un experto en drogas, no les podría decir tanto. Estaría padre invitar luego a alguien que sí. Pero lo que sé yo es que hay drogas que son naturales, como por ejemplo la marihuana, los hongos, pues son sustancias que vienen de la naturaleza, que tienen algún efecto en tu cuerpo, el cual ya sea que te haga, pues no sé, que tu cerebro se acelere, algunos te hacen tener alucinaciones, otros te hacen como un efecto como de calmante. Pues son sustancias de la naturaleza que por algo existen y que en cantidades moderadas pueden tener algún efecto interesante, chistoso, divertido, etcétera, en tu cuerpo. Hay sustancias ya hechas en laboratorio, sustancias químicas, que pueden tener un efecto parecido, incluso un efecto controlado, pero lo que se ha visto es que este tipo de sustancias que son químicas, a la larga tienen un deterioro para el cuerpo, obviamente, porque al no ser naturales, es algo hecho en laboratorio, no está muy bien pulido. Al ser el tema de las drogas un tema de contrabando, no hay mucha experimentación en el tema, por lo cual no hay tanta libertad y las drogas que se hacen, pues no es la mejor calidad posible para tu cuerpo. Es por eso que siento yo que las drogas naturales tienen un plus, ¿ok? Por algo vienen de la naturaleza y así, se pueden controlar, está bien. Las drogas sintéticas, aguas. Aguas, ahí pongan atención, porque luego estas son las que pueden llegar a tener como efectos secundarios o cosas un poquito más dañinas. Yo les voy a contar cómo estuvo el tema de que la vez que yo por primera vez me topé con el mundo de las drogas, por así decirlo, porque como que la marihuana ni la cuento. La marihuana, obviamente, tiene su idea negativa, pero como que era más normal que escuchabas de que alguien fumaba y no sé qué, era como de, está fumando y en las primeras reuniones que teníamos, pero era como de, no, güey, yo si no fumo cigarro normal, era como de, ¿por qué voy a fumar marihuana? Yo lo veía como súper mal y yo tomaba. Yo me ponía borrachísimo, ahogadísimo, pero según yo no fumaba porque qué malas las drogas. Entonces la marihuana como que por ahí estuvo rondando varias veces, yo ni me enteraba de dónde las sacaban, yo no quería saber. Se me hacía un tema como de, güey, entre menos sepa mejor y así. Pero cuando yo sentí que de verdad ya tuve una experiencia real con el mundo de las drogas, fue cuando una vez en un antro, yo estaba cada vez que bailando y de repente de que, ay, voy al baño. Entonces voy rápido al baño, voy a hacer pipí y en lo que estaba haciendo pipí de repente un güey me dice de que, oye, tienes una llave y el güey estaba como agarrando la puerta del baño. Entonces yo dije, ay, se ha de haber atorado o algo así. Yo, sí, güey, sí traigo una llave. Miren, yo, súper güey. Entonces saco la llave del carro, entonces se la doy y era de esas que le picas a la llavecita y pum, como que sale. Entonces ya como que le pico, se la paso, ay, agua, güey, gracias. Y se mete al lugar, pero ahí estaba abierto. Y yo como de, dije, pa' qué chingados, ¿qué va a hacer? Entonces como que abro la puerta porque dije, güey, ¿qué va a hacer este güey con mi llave, no? Y el güey estaba poniéndole así literal cocaína a la llave, así poniéndole el polvito. Y me dice, ay, sorry, güey, que no te di, ¿quieres? Y yo como de, ahí fue como de verde. O sea, el güey aquí en el baño le está valiendo madres que hay un chingo de gente y me está ofreciendo así. Y yo como de, no, güey, gracias. O sea, como que en un momento dije, qué pedo. Entonces ya saben, salí yo de que, qué onda, que acabo de vivir. La cocaína la vi en mi cara, ¿sabes? Es como de, qué pedo. Para este punto yo iba en prepa, según yo. Sí, como a finales de la prepa posiblemente. Tienes 18, 19 años. Entonces ahí me di cuenta como que, guau, o sea, estuve ya presente en este tema. Qué miedo. ¿Quién la venderá en el antro? No sé qué. De repente por ahí también estuve trabajando en el antro un tiempo. Y ahí te das cuenta que la gente más fresa, los güeyes como más conocidos o todo, son los güeyes que de repente son los que traen. Y es como, guau, ahí te empiezas a dar cuenta que las drogas de repente sí estaban muy cerca. Y de repente les digo, como que te la pintan como que no está mal, como que está muy chido, como que todo bien. Y ya ahorita en este punto veo como varias personas de esas que tú veías como que controlaban durísimo todo y que la fiesta no les importaba y que todo estaba bien. De repente ahorita sí se ven los estragos de las drogas. Pero también hay otras personas las cuales la llegaron a probar una vez, dos veces o que son conscientes de lo que está pasando y no pasa a mayores. Por ejemplo, yo tengo un amigo, uno de mis mejores amigos, que es doctor, él vive en Monterrey. Me acuerdo que yo una vez en Monterrey estaba en un festival de música y de repente yo estaba de que, qué calor, qué calor, por favor, alguien deme algo de agua, por favor. Y una chavita que yo apenas conocía me dice de que, toma, aquí está mi botella de agua, tómale un trago. Y yo, gracias. Y yo fui como de, güey, le puedo dar un súper trago porque de verdad, o sea, creo que un trago no va a aguantar. Y la chava de que, por favor, date. Y yo, gracias, ¿qué te pasa? Agarro, le doy un tragote y yo, dije, güey, qué pedo, está como ácida. Es un sabor raro, no sé cómo decirles, pero fue así como de, y yo de que, oh, oh. Dije, güey, esto tiene algo. Entonces, volteo y le digo, ¿esto trae algo? Y me dice, sí, cristal. Y yo, no mames. Y yo, ¿y qué me va a hacer el cristal? O sea, ¿qué va a pasar conmigo? Yo ya me veía de que en Narnia. Y me dice, no, no te preocupes, solamente no vas a dormir en un día. Y yo, ¿cómo que no voy a dormir en un día? O sea, yo vengo aquí al festival a pasarme la cañón, pero, güey, no vengo a morirme. Obviamente, después de un ratito, porque aparte de esa me la tomé, y no sé, como 20 minutos, 25 minutos, yo estaba bien y dije, ay, güey, no me pegó, qué bendición, bye. Y de repente, pues, empecé a tomar acá, de que alcohol, me empezaron a dar cerveza, y yo, sí, porque el calor y la madre. Y de repente, pum, que siento. De repente, empecé a sentir como escalofrioso en el cuerpo y como una sensación casi como de, dije, ok, me sentía como muy presente, por así decirlo, como que sentía todo mi cuerpo. Y yo, dije, ya me hizo efecto esto. Entonces, fue así como que, de entrada, como que te maltripeas un poquito, porque dices, güey, ¿qué me va a pasar? No sé qué onda con esto. No sé qué vaya a pasar. Entonces, yo lo que hice fue, irme con la gente con la cual iba, y fue como de, estoy sintiendo esto, por favor, aquí quiero estar. Lo bueno fue que, dentro de todo, creo que le tomé un traguito pequeño a lo que fue, y no me mandó tan anarnia. Pude dormir esa noche, todo bien. Entonces, como que estuvo chido. Pero creo que ese es un tema también que viene incluido en las drogas, que de repente hay que saber cuando una bebida trae una droga. Por ejemplo, niñas, si están escuchando esto, pongan mucha atención porque sí es un sabor como muy específico, que de repente te lo pueden disfrazar en la bebida. Y nada más que también tú sientas lo que está pasando en tu cuerpo y que entiendas que de repente esta sensación como de cosquilleo, de hormigueo, como que te sientes un poquito más libre, como que te sientes muy feliz, como que hay diferentes tipos de drogas, obviamente. Pero si sienten como que algo así está pasando, váyanse con la gente con la que se sienten seguras. También hombres, porque también pasa de que te drogan y te roban tus cosas. A mí una vez también en un antro me dieron no sé qué madre. Y yo de repente despierto así de que en un bar de mala muerte, horrible, sin celular, sin cartería. Y yo como de, güey, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Entonces, las drogas están más cerca de lo que queremos. Nos puede pasar a todos. Y por eso es bueno estar con gente que te pueda ayudar en esto y que te pueda como cuidar. O sea, digo, yo le estoy contando un lado acá como medio oscuro y todo de las drogas, pero no todo tiene que ser malo y no todo tiene que pasar a mal. Y puede ser que un tema, un día tú digas, a ver, pues quiero probar esto. Órale, pues si quieres probar algo, hazlo de verdad con mucho cuidado, con la gente correcta y de preferencia con alguien que sepa, pues, cuánto se debe tomar. Porque hay mucha gente que de repente no sabe la cantidad y dice, no me pega, no me pega, no me pega. Y pum, sobredosis. Y te puedes morir. O sea, no es un tema como tan sencillo. Que de hecho, incluso también les digo, el alcohol te puede matar. Pero el tema de las drogas es algo que tenemos que tener una conciencia que podrá parecer muy divertido. Podrá verse como algo súper chill, como algo que no pasa nada. Guau, lo probé una vez y no sucedía mal. Lo voy a probar una segunda vez. ¿Qué onda? Y ahí vienen los problemas. Por ejemplo, hay una droga que está muy de moda ahorita que se llama el MDMA. ¿No? El M... ¿Cómo le dicen también? Sí, el MDMA, MDMA, el M, Molly. Creo que es como el mismo nombre que le dan a toda esta droga. Que es... Por ahí ya hay series en Netflix que hablan de ella y todo ese rollo. Es como la droga de la felicidad. Esta droga se usa mucho como en festivales. ¿Y qué pasa? Es un polvito o como pastilla o algo así. Y lo que tiene esta droga es que te da felicidad. Te da muchísima felicidad. O sea, la prueba así es como que tú estás súper feliz. Sientes toda la emoción del mundo. Te sientes padrísimo. Sientes como todo increíble. Quieres abrazar a todos los que se te pasen enfrente y decirles que los quieres mucho. La experiencia de la música es increíble. Entonces, es una droga a la cual la pintan increíble, hermosa. Y que tú dices, güey, yo quiero. Obviamente, qué padre esa sensación. Qué padre ese mood. Qué padre ese feeling. Pero, por ejemplo, lo que les decía de mi amigo el de Monterrey. Que yo le pregunté. Le dije, oye, a ver. Pasó esto. ¿No? Me dieron a mí. ¿Qué digo? Cristal y Molly son como cosas diferentes. El cristal es espantoso. Horrible, horrible, horrible. Porque tiene... Hay drogas, les digo, de mejor calidad que otras. Y el cristal, según yo, son como residuos y pedazos de otras drogas hechas en laboratorio. Y como que lo que quedó, lo mezclan y hacen algo. Y ese es el cristal. Cosa parecida es la piedra. O sea, hay de drogas muy feas. A drogas que no son tan peor. Pero siguen siendo sintéticas. Y de laboratorio. Que ahí es lo que les digo que puede tener siento peligro. Entonces, yo le pregunté. Le dije, güey. A ver. ¿Qué pedo? Me dieron cristal. ¿Qué me va a pasar? ¿No? O sea, de que al día siguiente fue como de, güey. Voy a tener algún tipo de síntoma. Voy a tener una recaída. Voy a necesitarlo. ¿Qué hago si necesito? ¿Sabes? Como que todo este tipo de cosas. Me dijo de que, güey. Tranqui. Por una sola vez y por la cantidad de dosis que te metiste. No vas a necesitar para nada como este tipo. Lo que puede ser es que venga una depresión por ahí después de la droga. Todo lo que sube, tiene que bajar. Y ese es el punto. No sé si las ha tocado. Pero de repente incluso cuando tomas alcohol. Como que al día siguiente te sientes mal físicamente. Puedes traer alguna crudita moral. Entonces, como que te da un tipo. No sé si catalogarlo como depresión tal cual. Pero sí te da un bajón. Te da un bajón emocional terrible. Entonces, las drogas hacen algo muy parecido. Pero un poquito más fuerte. Entonces, él me dijo. Posiblemente después del cristal. Después de tomártelo. Y de que te manda un poquito hacia arriba. Y que traes esta cosa. Pum. Te baja. Porque varias de las drogas funcionan igual. Aunque el cristal y el M no son lo mismo. El cristal también te maneja como mucha energía. Más que felicidad. Es mucha energía el cristal. Entonces, obviamente. Si tú gastas esta reserva de energía que tenías tan cañona. Pues al día siguiente estás destrozado. Al día siguiente, verdad. No puedes con tu alma. Entonces, yo sí al día siguiente me sentía muy cansado. Me sentía como gastado. Me sentía como triste. Me sentía nervioso por lo que había pasado. Porque dije. Güey. ¿Qué tal que me pasa algo? ¿Qué tal? Entonces, es lo que me dijo él. Por una vez que lo pruebes. Y por esa cantidad no pasa nada. Posiblemente te dé el bajón. Pero tranqui. O sea. El problema es cuando lo consumes dos días seguidos. O tres días. Que hay gente que va a un festival. Y primer día. Pum. Y tiene el bajón. Y se vuelve a dar otra vez. Para estar otra vez arriba. O sea. Una cantidad muy grande. Para aguantar más tiempo. Entonces. Ahí es cuando viene cierta repercusión. Y por ejemplo. Él me platicó del Moli. No le dije. Oye. A ver. El M. Pasa. Y qué tal que me quedo en el viaje. Me dice. A ver. El M. Por cantidades. No te puedes como quedar en el viaje como tal. Porque ni siquiera es un viaje el M. Con el M no alucinas. Con el M no nada. El M es pura felicidad. Pero. ¿Qué pasa? Hay una valvulita en el cerebro. La cual. Genera. Esta. Es como una glandulita. Que va generando este tema. Cuando estás muy feliz. Cuando estás muy contento. Y lo que hace esta droga. Es explotar esa valvulita. Para que trabaje más. Y generas más felicidad. No me acuerdo si es la serotonina. Pero algo generas muchísimo. Que te da para arriba. Y te sientes invencible. Y es increíble el feeling. ¿Qué pasa? Pues obviamente al día siguiente. Esta valvulita. De tanto que se usó. Está cansada. Y no funciona tan bien. Y se desgastó un poco. Si le vuelves a meter el moli. Si esta maquinita. Vuelves a hacer que trabaje. Que trabaje. Que trabaje. Que trabaje muchísimo. Entonces al segundo día. Esta madre. Ya no va a estar generando igual. Ya va a estar súper forzada. Y no va a estar generando. Este tipo de felicidad. Por lo cual vas a tener una depresión cañona. Imagínate si le vuelves a meter moli. O sea. Truenas esta maquinita. Llega un punto en el cual. La gente que tanto. Tanto. Tanto le mete al moli. Tanto está en esas cosas. Que en un punto. Su maquinita. Deja de funcionar por sí sola. Y necesita de a fuerzas la droga. Para poder funcionar. Entonces. Ahí es cuando son los problemas de las drogas. Tal vez las primeras dos. Tres veces que la pruebes. Dices. Güey. No pasó nada. Y de repente. Pum. Ahí viene el madrazo real. Porque ya te hiciste adicto. Sin saberlo. Y lentamente. Y ya tu mismo cuerpo. No es como una cosa que tú digas. Ah. Ya no quiero. Ya gracias. Hoy decido dejarla. No. Es un tema que a tu cuerpo. Ya no puede generar cierta sustancia. Ya tu cuerpo lo hiciste adicto. Ya tú necesitas eso. Y ahí es un tema. En el cual necesitas. Pues ya ver especialistas. De tratarte mejor. Es un tema que. Pues ya tienes que trabajar. Por muchísimo tiempo. Y tienes que ayudar. A eliminar todas las secuelas. Que dejaron las drogas. En tu cuerpo. Aparte. Luego imagínate. Si las mezclas. Porque luego pasa. De que. Ay. No sé. Que el moli. Y de repente. También la marihuana. Y de repente. Mezclar nunca es bueno. Y de hecho. Hay una tablita por ahí. Increíble. Que te dice. Que drogas no debes mezclar con drogas. Y te das cuenta que la mayoría. O sea. Es de que. Güey. Esta con esta. Muerte. O sea. Hay drogas muy peligrosas para mezclar. Por ejemplo. Yo no sabía. Pero también. De repente. El Viagra. Con el alcohol. No es tan buena combinación. Porque también el Viagra. Incluso cuenta luego. Como cierta droga. Para el cuerpo. Y. Güey. Combinar Viagra con alcohol. No es bueno. Porque el Viagra te acelera el corazón. Y el alcohol te desacelera. Puede llegar a un shock en tu cuerpo. Impresionante. De hecho. Combinar cualquier droga con el alcohol. No te lo recomiendan. El alcohol es malísimo. Para cualquier otra droga. Entonces. Es un tema. Y por ejemplo. Les digo. Yo que he estado en el mundo de las fiestas. Todo este tema. De festivales. Y la madre. Se da mucho ahí. Y ves como la gente mezcla el alcohol. Con otras drogas. Y no está chido. No está bien. Y es lo que les digo. Nos falta información. Porque. Una persona normal. No tiene acceso a este tipo de información. No sabes qué onda. Te ofrecen una cosa. Te dicen que está súper chida. Tú vas. De repente. Pues una chelita. Que pueda ser de mal. De repente. Tal vez te dieron una fumadita. O sea. De repente. Combinas cosas. Y no sabes. El peligro. Que puede ser llegar a combinar cosas. Que también. Influye la cantidad. Obviamente. No es como que nada más. Fume un churro de marihuana. Si le di un fumecito. Y me metí un polvito. Deme poquito. Y ya me voy a morir. Pues no. Obviamente no. Si son por cantidades. Pero una vez que de repente. Estás en la fiesta. Con esta grafiquita. Siempre a la mano. La voy a tratar de checar. Para compartírselas. Porque no sé dónde la tengo. Sé que en algún grupo. Alguna vez me la pasaron. Y dije. Güey. Está buenísima. Se las compartí a todo mundo. Porque creo que sí está como que. Muy buena. Y vale la pena. Les voy a compartir otra. Experiencia que tuve yo. Con las drogas. Que esta fue mi primera experiencia. Yo ya cuando. Me dieron una droga. Que yo estaba consciente ahí. Y fue porque me dejé llevar. La verdad. Por la fiesta. Y les voy a contar la experiencia. Porque estuvo. Trágica. No tanto por la droga. Pero ahorita. Bueno. Se los voy a contar. Es un gran chisme. Yo estaba en Tomorrowland. La segunda vez que fui. Entonces. Era de que. Wow. Qué increíble. Segunda vez en Tomorrowland. Qué padre. No sé qué. Había hecho unos amigos increíbles. De México. Otros de República Dominicana. Unos de Australia. O sea. Éramos como una bola increíble. Todos pasándola padrísimo. Disfrutando el ambiente. Y en eso. Alguien nos dijo. De que. Alguien que estaba más experimentadón. Oigan. Si consigo M. ¿Probarían? Y todos de que. ¿Qué es el M? ¿No? ¿Qué pasa? Que también es otra que. La ronda muchísimo. Que la tacha. Al parecer. Es también como. Un tipo de. Droga que te da pila. Esta felicidad. Pero como para poderla comprimir. Y para hacer la pastilla. De repente le meten como cochinadillas. Como para que emboni. Para que te dure más tiempo. Entonces no está tan chida. Ok. Como que sí trae un poquito más de estragos. Entonces como que yo de que. Güey. ¿Qué es eso? ¿Es una tacha? ¿Qué es el M? ¿Cómo me va a pegar? ¿Qué me va a hacer? Entonces de que no. Es pura felicidad. Aparte de que es poquito. Nos lo dividimos entre todos. Y ya con eso. Para pasar la bomba en un set de un DJ. Y ya. Y ahí va su pendejo. Claro que sí. Cómo no. A ver. Vamos a probarla. A ver qué tal. Entonces ya. Estamos en Tomorrowland. Disfrutando. Pasando la bomba. Y realmente ya de que. Llegue este güey. Y de que. Ya conseguí. Listos. Y todos como de. Éramos seis o siete. Y todos de que. No. Pero ¿cómo es? ¿Qué onda? No. Pues lo voy a echar. Es un polvito. Lo voy a echar aquí en la cerveza. Y entre los siete nos lo dividimos. A mí me sonó lógico. Dije. Claro que sí. Cómo no. Jamás se me ocurrió preguntarle. ¿Dónde la había conseguido? Claramente en un festival en Europa. Siendo latinos. Siendo extranjeros. ¿Cómo compras esas cosas? Y aparte que Tomorrowland tiene una política antidrogas muy cañona. La cual tiene que estar súper cuidado todo. Entonces como de güey. Cómo no se me ocurrió preguntar de dónde la había sacado. Yo simplemente dije. Claro. Estoy con amigos. Estoy en confianza. Eh. Yay. Pues bueno. Ahí vamos. Nos tomamos esa madre. Todo chido. De repente estamos en un festival. Perdón. Estamos en un set. Estamos en otro. Y de repente empiezas a sentir. Como que te sientes más libre. Más felicito. Más contento. Una sensación padre. Como mucho cariño. Yo de que. Los abrazo. De que güey. Esta amistad va a ser para siempre. Si nos conocimos en Tomorrowland. Ya sabrán. O sea. El ridículo. Más ridículo. Pero todos andamos en el mismo vibe. Entonces dije. No. ¿Cómo crees? Sí. Entonces nos abrazábamos. Y algo que me impresiona. Es que por ejemplo. Nos veíamos con otros mexicanos. Y de que. Mexicanos. ¿Cómo están? Que no sé qué. Y abrazo. Y la madre. Y de que. Güey. ¿Qué creen? Nos metimos esto. Nosotros también. Nosotros. ¿Cómo crees? O sea. Es impresionante que. De verdad. Como que es una droga. Que está muy de moda. Y todo el mundo la conoce. Al parecer. Y yo no tenía ni idea. Y de repente como que. Entras a otro mundo. Estaba súper feliz. Estaba padrísimo. Y en eso de repente. Yo. Los amigos con los que. Sí venía de México. De repente. Me doy cuenta que estoy en el. Escenario principal. Hasta adelante. Casi cierre. Tomorrowland de la noche. Y volteo. Y ya no veo a los que eran mis amigos. Mis amigos con los que yo iba. Solamente iban. Estas nuevas amigas que yo hice. Entonces. Bueno. Eran dos amigas. Y un amigo nuevo. Entonces yo volteo. Una de República Dominicana. Una de México. Y otro mexicano. Entonces yo volteo. Y de que. Bueno. Aquí estamos cuatro. Los otros. No son de Sten. Tres. Entonces estábamos acá. En la fiesta. Todo eso. Y de repente. Pues no llegaban. No llegaban. Yo dije. Ay güey. Te estás pasando tan bien. Que ni te preocupas. De repente. Me dice mi amiga. La mexicana. Una nueva que había hecho. Me dice de que. Oye. Me estoy sintiendo mal. Y yo así como de. ¿Cómo? ¿Cómo que te estás sintiendo mal? Saben como de. Y la otra de que. Sí. De verdad. Me estoy sintiendo muy mal. Y yo. Ay güey. Este. Como que tan mal. Entonces como que le digo. Lo que quieres que nos salgamos. Como a tomar un poquito de aire. Imagínense lo que es. Estar hasta delante. Del escenario principal. De Tomorrowland. Enfrente. No sé cuántos miles de personas. En el casi cierre. Y que te digan. Me tengo que salir. Porque me siento mal. Entonces yo así como de. Volteaba para atrás. Y había un mar de gente. Volteaba a un lado. Mar de gente. Mar de gente. Escenario. Y yo. Como para dónde nos salimos. Y yo. Te voy a conseguir agua. Yo volteando. Alguien tiene agua. Alguien tiene agua. Alguien tiene agua. Pero que no tenga nada. Por favor. No. No. Pues no. 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 Nadie. Nadie. Yo puta. Ok. Vamos. Te voy a sacar de aquí. Vamos. Y de repente la niña. Pum. Se desmaya. Y yo. Verde. Entonces. La agarro. La cargo. Y yo como de. Verde. ¿Qué onda? Entonces. Volteo con estos dos chavitos. El de República. La de República Dominicana. Y el otro mexicano. Y los dos de que. Güey. ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? ¿Nos va a pasar lo mismo a nosotros? ¿Es por lo que nos tomamos? Y yo. No sé. No sé. Entonces. Empezó un estrés. En mi cuerpo. Impresionante. Y horrible. De que. Yo traía una niña. Cargada. Desmayada. Sin saber qué pedo. Y dices. Güey. A cruzar entre el mal de gente. Y yo. Por favor. Por favor. Alguien ayúdenos. Alguien ayúdenos. Yo cargando a esta niña. Cruzando entre la gente. Así como de. Güey. Sin saber qué pedo. La gente se nos quedaba viendo. Unos se abrían. Otros de que. Güey. Llévala al doctor. Y yo. Pues es a lo que voy. O sea. Sabes. Como que. Un ambiente muy estresante. Y para acabarla de chingar. Íbamos saliendo así. De que. Entre la gente. Todo el rollo. Nos faltaba muchísimo. Y de repente. Dimitri Vegas y Like Mike. Deciden estrenar una canción. La cual se llama. Crowd Control. En el cual. No sé si lo han visto los videos. Pero. Dicen. Everybody go to the left. 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 Y hacen que toda la gente brinque. A la izquierda. A la izquierda. A la izquierda. Now. Everybody go to the right. Right. Y hacen que todo el mundo brinque a la derecha. Entonces. Están listos. Left. Left. Entonces. Imagínense lo que es. Traer una niña cargada. Desmayada. En medio de la gente. Que está brincando a la izquierda. A la derecha. O sea. Es como estar en un slam. De verdad. No saben cómo la sufrí. En ese momento. La estaba pasando. Pésimo. De verdad. La estaba sufriendo muchísimo. Y con el terror de que. ¿Qué tal que me va a pasar a mí? ¿Qué tal que? Güey. Soy yo el siguiente. Nos desmayamos. ¿Quién nos va a sacar güey? Yo porque esta niña. Pues se hizo mi amiga. Y güey. Yo la quiero sacar cargando. Pero. ¿A mí quién me va a cargar? ¿A mí quién me va a sacar? ¿De mí qué va a hacer? Las personas con las que vengo. Me abandonaron. ¿Qué chingados va a pasar? Entonces. Es como de. Entonces ya. Logré. Salir con esta niña. Por fin. No pasó nada. Ya para cuando logramos salir. Ella ya estaba. Ya había despertado. Era lo bueno. Le logramos dar agua. Todo bien. Y de repente estaba parada. Y me dijo. Güey. Ya. Como que al parecer. No supimos muy bien. Qué fue lo que pasó. Pero al parecer. Era como una descompensación. En su cuerpo. Porque al tanto brincar. Al tanto estar por ahí. La energía. Las pilas. Fue una combinación de todo. Que le dio una descompensación. En su cuerpo. Y le dio para abajo. Entonces. Lo que yo aquí. Me quedo como experiencia. Es que. Tenemos que aprender. A cuidarnos muchísimo. Por eso siempre digo. Que tenemos que estar con alguien. Que sea de confianza. Y que. Este dispuesto. A cuidarnos. Porque no es la primera vez. Que pasa. Cercano a mí. Que a alguien le pasa esto. Les digo. Es muy probable. Que vayan a probar las drogas. Es muy probable. Que ya las hayan probado. Es muy probable. Que en un día. En una fiesta. En algo. Lo vayan a probar. No lo prueben solos. No lo prueben con desconocidos. No prueben una dosis. Que no sepan. Siempre denle menos. De lo que les están dando. No por cualquier cosa. Pero. Si no saben. Cómo reacciona su cuerpo. Hay gente que es hiper reactiva. Yo por ejemplo. Soy hiper reactivo. A ciertas sustancias. El alcohol a mí. De repente. Me pega muy diferente. Que a otras personas. Yo me puedo tomar dos cubas. Y de repente. Pum. En un arne. Y de repente. Me tomo una. Y no pasa nada. O sea. El cuerpo de cada quien. Funciona muy diferente. Y con este tema. Con este tipo de cosas. Que son sustancias. Las cuales tu cuerpo. No está acostumbrado. No se la jueguen. Así de fácil. Ok. Entonces. Sé que es. Ahorita es un tema. Que a todo el mundo va a pasar. Está muy cercano. Yo por ejemplo. Algo que no he probado. Es el LSD. LSD. Que son como. El que te hace alucinar. Y todo. Porque la misma gente. Que luego. En otros festivales. Lo he visto. No te lo recomiendo. De primera vez así. O sea. Como que gente. Que ya la ha probado. Te dice. Güey. Yo te recomendaría. Que fuera. En una reunión chiquita. De amigos. De que. Cuatro personas. Que esté en un lugar cerrado. Que puedas controlar. Y una dosis chiquitita. Sabes. Como para ver. Qué onda y el efecto. Entonces. Las drogas. No es cualquier cosa. Las drogas. Es un tema complicado. Es un tema complejo. Que se tienen que cuidar. No hay que dar a la ligera. Y no porque una vez. No te fue mal. No quiere decir. Que después te pudiera mal. Muchísimo cuidado. Así como les digo. También cuidado con el alcohol. Cuidado con el cigarro. Cuidado con cualquier cosa. Cualquier cosa en exceso. Es mala. Es cualquier cosa. Incluso el agua natural. En exceso. Te puede hacer un daño. A tu cuerpo. Entonces. Si no están tan seguros. De dónde viene. Lo que les estén dando. No que ahí es otro punto. Resulta que ya después. Preguntando lo de Tomorrowland. De dónde había salido esa droga. Se lo compraron a un ruso. En el baño. Es como. Güey. En qué momento. Sabes. A qué te arriesgas. A que no sea una madre. Que de verdad sea una droga. Sino que sea. Otra pendejada. Para robarte dinero. Para dejarte tirado bulto. Y qué haces tú. Solo en Europa. Con güeyes. Que ya viste. Que te dejaron una vez. Abandonado. Entonces. Sí tenga mucho cuidado. A mí me ha ido bastante bien. En el tema de que. La he librado. Siempre. Siempre. Es como que digo. Ay qué pendejo. Casi la cago. Pero no pasó nada. Y no me quiero arriesgar. A que un día. Me pase algo así de cañón. Entonces yo tengo ya. Muchísimo cuidado. Incluso de que. Porque aparte. El tema de la canasteada. Que así le dicen. A cuando te echan una droga. Sin que tú te des cuenta. Me ha pasado varias veces. Ustedes no lo creerán. Que lo hagan. Tus mismos amigos así. Como en de desmadre. Y siento que es algo. Que no está chido. Que lo hagan entre amigos. Si tú quieres probar algo. Qué bien. Pero si no lo quieres probar. Y no llevabas el plan. Creo que no está chido. A mí les digo. Tres veces me he canasteado. La vez de Monterrey. Alguna vez. En una fiesta en Ciudad de México. Que yo también. No podía tomar alcohol. Por algo del cuerpo. Estaba tomando medicina creo. Y se les hizo fácil. Darme moli en agua. Y fue como. ¿Sabes? O sea. Claro que. Yo increíble. Pero después a la siguiente. Dije. Wey. O sea. No está chido. Que te hagan esto. Porque qué tal que. No sabes las dosis. No sabes que te están dando. No sabes qué onda. Tú no estás dispuesto. A qué tal que te maltrepeas. Porque hay muchas drogas. Que te maltrepean. Hay muchas drogas. Que si tú no estás en el mood. De querer probarlo. Te pueden hacer un mal trip. Y te pueden hacer sentir mal. Y está ojetes. Pasas por un momento. Muy muy feo. Entonces pues bueno. Creo que es un tema amplísimo. Del cual no hemos podido terminar de hablar. Creo que esto da por una parte dos. Porque ya llevamos media hora. Pero. Este pues bueno. Nada más les quería decir. Como un poquito de este tema de. Que a mí me hubiera gustado. Que me hubieran dicho. Cómo son las drogas realmente. Para yo saber. Cómo funcionan. Para entenderlas en mi cuerpo. Para ver qué hacer. Qué no hacer. Para saber cómo reaccionar. Para cuidarme. Y pues obviamente. Para entender esto. Esta línea tan difícil. Que es en que. No pasa nada. Y sí puede pasar mucho. Entonces. Solamente todo. No les digo. No todo es bueno o malo. Hay una escala de grises. Pero tengan muchísimo cuidado. Tengan muchísimo cuidado. Porque hay gente muy cercana a ustedes. Que les va a decir. Ey van. Prueben esto. Esto no pasa nada. Aguas. Con cuidado. Si ustedes no quieren. No los tienen por qué obligar a probar nada. Si ustedes quieren probar. Háganlo en confianza. Con gente que. De verdad. Ustedes estén seguros. Y traten de ver. Pues de dónde viene. Lo que estén consumiendo. Y si yo les podría dar un consejo. Es que empiecen. O sea. No que empiecen como tal. Sino que intenten mejor. Con drogas naturales. Ya sea marihuana. ¿Saben? O sea. Está padre. De que le fumas poquito. Te relajas. Todo chido. Ya va a ser legal. Qué padre. Si quieren el tema. Como de adalucinar. Un tema así. Pues bueno. Sé que están los hongos. Yo nunca he probado hongos. Entonces. No sé cuál sea el trip. Pero. Pues traten de investigar. Traten de leer. Ya ahorita hay muchísima información. Y cada vez hay más. De hecho. En los festivales. Esto es un buen dato. Antes de irnos. En los festivales. Por lo general. Hay un booth. Hay un espacio. En el cual. Te checan tus drogas. Y te dicen qué es. Si es bueno. O si es mala. Porque ya saben. Que todo el mundo. La está probando. Ya todo el mundo. La está consumiendo. Pues mejor que la lleven. Y chequen. Que sea una droga. Que vale la pena consumir. Una droga. Que no les va a ser un mal. Una droga. Que no es la incorrecta. Ok. Porque les digo. Estamos más cerca. De lo que nos imaginamos. Tal vez están chavitos ahorita. No sepan de este tema. Pero están muy muy cerca. Ok. Y pues bueno. Espero que les haya gustado. Este episodio por acá. De las drogas un poquito. Para que vean cómo funciona. Y pues bueno. Nada. Recuerden por ahí. Seguir en mis redes sociales. Espero que. Por ahí les esté gustando. Esta segunda temporada. Que a mí me está encantando. Y pues nada. Yo los veo en un siguiente episodio. Bye. Bye.